saludos chicos como están espero que tengan un excelente día en esta ocasión me tocó probar la rom si ya sabes por el poco x3 pro y déjeme contarle que esta es su versión estable en una rom modificada de la 11 13.0.8 y vengo a contarle todas sus características y cómo se comporta la hora del juego y el día a día aquí estaremos entrando a configuraciones para que conozcan acercar ella como le dije anteriormente en una versión de mil 13.0.8 estable aquí también el panel de control miren aquí viene una personalización muy bonita vamos a volver para mostrarle y vienen en android 12 una versión estable como pueden ver se comporta muy bien ahora en configuración le voy a mostrar alguna de sus características ahora pasaremos el fondo de pantalla y personalización como pueden ver pantalla de bloqueo en pantalla integrada la variedad de ejércitos como pueden como pueden ver miren aquí entre 60 90 y 120 en pantalla de inicio que integran la mayoría de funciones podemos agregar muchas funciones diferentes para personalizar esta rom ver aquí podemos organizar elementos recientes podemos también integrar iconos colores diferentes en realidad el tabón tiene mucha función que nos permite personalizar el tabón aquí también batería se comporta de una manera muy adecuada mira aquí lo que trae es la utilización de carga rápida para tener una carga más fluida y rápida como pueden ver tiene muchas funciones que podemos personalizar en el archivo aquí también podemos activar para borrar la caché y muchas funciones extras en ajuste aquí adicionales podemos activar también en lado memoria virtuales sabemos que estamos en android 12 solamente nos permite agregar 2 gigas aquí en la play store viene certificada como pueden ver para utilizar la aplicación de banco y entre otra aplicación que no podemos utilizar si no estamos certificados aquí en la cámara también integrar a cámara esto no puede no pueden ver integrar la cámara con todas las funciones de mí hoy original pero aquí en vídeo integran muchas resoluciones también aquí en la que es una ron modificada que viene muy limpia y muy fluida chico aquí vamos a pasar también a la prueba de antutu cabe resaltar que esta es la versión antigua de antutu que no está no es como la actual que está dando una puntuación falsa miren aquí la puntuación que me dio esta ron la que se comporta de una manera adecuada el que le gusta probar esta ron puede descargar en la descripción y probar miren aquí también está me dio una buena puntuación más adelante vamos a pasar a los juegos para que ustedes vean la estabilidad que se mantiene a la hora de jugar miren aquí ahora vamos a pasar a los juegos el que le gusta probar esta ron está en la descripción para que lo de Karen la de Karen perdón ahora pasaremos al juego como pueden ver en el juego se comporta bien no tiene nada que envidiar una ron que prácticamente completa tiene toda la característica para ser una ron completa aquí vemos que también en los juegos se comporta de una manera adecuada el que le gusta como le dije probar esta ron puede descargarla estará en la descripción del video para que la descargue y la pruebe si es la adecuada para usted puede quedarse o también puede suscribirse a mi canal para seguir viendo ron como esta ya ustedes saben muchas gracias y hasta el próximo video y y